México. El diputado perredista Emanuel Reyes Carmona llamó a Morena a sancionar al legislador Cipriano Chárez por no haber acudido ante las autoridades para aclarar los hechos del accidente vial del sábado pasado. Chárez estuvo involucrado en el choque en el que murió una persona. Reyes Carmona también instó a Chárez Pedraza a dar la cara, que tenga el suficiente valor, que dé la cara. Un simple comunicado no es suficiente, tiene que presentarse a las autoridades para esclarecer el hecho. Me parece increíble que después de dos días salga con un comunicado, la situación debió ser inmediata, oportuna, subrayó. Reyes Carmona avaló el planteamiento del diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, para que a Chárez Pedraza se le retire el fuero. Sí, estoy de acuerdo, y no solamente a él, sino a todos los funcionarios. Es un tema que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo. El PRD está a favor del desafuero del presidente de la República y de todos los legisladores, subrayó. El legislador dijo que platicará con su coordinador de bancada, Ricardo Gallardo, para abordar ese tema y conocer si se elaborará un punto de acuerdo al respecto, porque estas conductas se deben de castigar. Debe responder las declaraciones de Reyes Carmona se sumaron a las ya hechas por parte de Morena y demás políticos del partido. Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, Morena Nidalgo, entre otros, se sumaron a la consigna de que Chárez se verá a responder por el choque. ¡Suscríbete al canal!